Hola, hola, soy Maritza Arisa y hoy me encuentro en un lugar súper creativo, lleno de color y mucha innovación, porque Lego Colombia abre su primera tienda certificada en Bogotá. Un espacio mágico para todas aquellas personas que son fans de sus productos, porque la marca sigue comprometida para desarrollar habilidades de lógica y resolución de problemas. Ustedes tienen que venir a vivir una gran experiencia. Justamente al ser una tienda certificada, todas esas experiencias que encuentran en países como Estados Unidos, Europa, encuentran los mismos muebles, los mismos sets de juegos, encuentran experiencias como la posibilidad de comprar los ladrillos a granel. Son experiencias distintas a otras tiendas Legos que tenemos en Colombia. 126 metros cuadrados cargados de adrenalina, diversión, donde la imaginación no tiene límites. Se encuentra ubicado en el Centro Comercial Santa Fe, en el segundo piso, en el local 275, al lado del Cine Colombia. Muy fácil de llegar. Vamos a encontrar nosotros piezas sueltas para hacer nuestras creaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar acá, todas estas piezas sueltas. Vamos a llenar estos vasitos. Tenemos el vaso pequeño que vale 59.900 y el vaso grande que tiene un valor de 99.900. Acá podemos combinar todas las piezas que nosotros queremos para hacer nuestras propias creaciones. Pero entonces, por ejemplo, puedes combinar las naranjas hasta que se llene el vaso. Desde que se tape, ya se puede llevar. Si no se tapa, toca sacar algunas hasta que lo podamos hacer. ¿Vale? Vas a encontrar diferentes tipos de piezas y colores. Acá en la parte de minifiguras vamos a crear tres minifiguras. Diferentes cabellos, sombreros, ya los accesorios que nosotros le queramos colocar. Acá como dice, nos indica acá. Cabello, gorra, accesorios. Y el pack de tres minifiguras personalizadas. Lo valen 59.900. Ahí es lo chévere porque vamos a llevar una minifigura exclusiva. Hecha por nosotros mismos. Queremos invitarlos para que vengan, la conozcan, se diviertan y puedan tener una experiencia diferente en nuestras tiendas de Go. ¿Por qué Maritza? Maritza se los garantiza. Si ustedes son fans de la marca, ya tienen plan para venir a vivir una experiencia. Gracias a Prestigeon por la invitación, la pasé increíble, por algunos regalitos que me dieron. En todas las redes sociales me encuentran como arroba maritzaarizaperiodista. Si les ha encantado este video, háganmelo saber. Cuéntenme en qué les gustaría ver en un próximo video. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Chau. Chau.